Noticias de la Kings League El vídeo más currado que una puta peli de Steven Spielberg que pone Montovani Spursito, presidente del equipo rayo de Barcelona en la Kings League, ha hecho públicas sus burlas hacia el equipo Saiyans, presidido por The Graft. El motivo de su mofa fue un error en el vídeo de presentación de Saiyans, específicamente en la escritura incorrecta del nombre Mantovani, uno de los jugadores que estaban presentando para la próxima temporada de la Kings League. ¿Y jugador a 11? ¿Me han puesto Montovani? No, no me lo creo. ¡El vídeo más currado! El incidente tuvo lugar durante la presentación oficial de Saiyans en la Kings League, donde se mostró un emocionante vídeo promocional que destacaba a los miembros clave del equipo. Sin embargo, un descuido en la edición del vídeo llevó a la aparición del nombre del jugador Mantovani con una errata evidente. El vídeo más currado que una puta peli de Steven Spielberg que pone en Montovani. El error se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y en los foros de fans de la Kings League, generando un debate sobre la importancia de la atención al detalle en la presentación de los equipos y la importancia de mantener una imagen profesional en la Kings League. ¿Qué opinas? ¿Te habías dado cuenta de ese error de edición? Abrimos debate, dejen sus comentarios.